Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda de creer. Tengo bien amistad, acércame más a ti, acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda de creer. Tengo bien amistad, acércame más a ti. Tengo bien amistad, acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz. Tengo bien amistad, acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz. Tengo bien amistad, acércame más a ti. Tengo bien amistad, acércame más a ti. Tengo bien amistad. Tengo bien amistad, acércame más a ti. 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 Tengo amistad, acércame más.